Bueno gente, antes de ir con la reacción, quiero decirles que el más del 50% que ve en mis videos no está suscrita. Así que si tú estás viendo esta reacción y aún no estás suscrito, dale al botón que está en rojo que dice suscribirse, luego le das a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un video. Por favor, suscríbete, es fácil, sencillo, gratis, un clic y ya está. Disfrutas las reacciones y me ayudas a crecer a mí. Y también donde quiero que me ayudes a crecer es en Instagram, por favor sigue mi Instagram, que estoy subiendo ahí preguntas, transmisiones en vivo, encuestas, absolutamente todo. Así que sígueme en Instagram y también ayúdame a crecer ahí, por favor. Así que nada gente, ahora sí me callo y espero disfruten de la reacción. Así es Barcelona en esta ocasión, teniendo ya un tiro libre en contra, todo el equipo defendiendo, Pastriani muy solidario, él suele ser el que termina las jugadas, hoy evitando que llegue el gol del equipo peruano. ¡Uy papá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos papá! ¡Otra vez para Barreto, abierto va Corzo, devuelve a Ruti! ¡La levantaron para Valera, Valaria! ¡Por favor! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Segunda vez que tuvo que trabajar el arquero! ¡Madre! ¡Barselona en 20! ¡Llegó a un universitario a fondo, él! ¡Fue el mejor universitario! ¡Porque lo vuelvo a hacer con la puerta para adelante y para atrás! ¡Y con la defensa! ¡Ay! ¡Concha de su máquina! ¡Granasco! ¡Y Villamarín hace la... ¡No jodas! ¡Mare! ¡Está mare hoy! ¡Concha de su madre! ¡Felizmente! ¡¿Cómo vas a salir así?! ¡No pueden fallar ahí! ¡No pueden fallar en la salida! ¡No pueden fallar en la salida! ¡Para Castillo! ¡La Culebra para Bastriani se lo perdió en Uruguay! ¡Joda! ¡Fue de puta madre! ¡No puede fallar ahí! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Eh! ¡Es último! ¡Es último! ¡Es último! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Era último! ¡Era último! ¡Qué bien ese paseo! ¡Qué bien ese paseo, Rute! ¡Qué bien la punta de ahí! ¡Bien, carajo! ¡Qué bien, carajo! ¡Qué bien! ¡Gol! ¡No me jodas! ¿Adelantado quién? ¿Adelantado quién? ¡Barr! ¡Barr! ¡Tranquilos! ¡Piensen! ¡Estamos con más! ¡Piensen! ¡Tranquilos! 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 ¡Tranquilos, carajo! ¡Estamos con uno más! ¡Adiós! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Casi nada! ¡Puta madre! ¡Sí, está adelantado! ¡No, el primer contado! ¡El primero es el exacto! ¡Claro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros! Ok, tranquilo nosotros, carajos ¡Flu! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No entras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Tomares! ¿Por qué? ¡Dale, pues, carajos! ¡Oye! ¡Puta madre! ¡Cómo juegan! ¡Tomares, oye! ¡No! ¡Me faltan segundos, hermano! ¡Vamos, crema! ¡Estamos bien! ¡Pero falta el gol, papá! ¡Por en una! ¡Ah, la mierda! ¡Tomares! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Pues no! ¡No quiero entrar en esta mierda! ¡Está madre! ¡Suscríbete! ¡Está madre! ¿Cómo no entró? ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bueno que eres Kispe Pégale hijo No, es que bien la hizo, la puta madre Pégale, Muna La termina, la termina topando con la Con, con la... ¡Madre! ¡Ah, no te lo puedo creer! No te lo puedo creer Es que yo, yo... Yo no quiero renear ya, porque... El gol de Barcelona Lo hizo Martínez Con un remate potente Al palo derecho de Carvalho Turbió la siesta universitaria Le hicieron un gol Tilateral Increíble Cómo lo aprovechó Martínez Gana Barcelona 1 a 0 y práctico No crees, vos No crees, vos Si es que migra Un país Tener una venta tan importante Cuando tengamos un poco más de tiempo Yo también... ¡Dale! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeh! 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 Antes de irme, por favor, sígueme en Instagram Sígueme en Instagram Estoy subiendo fotos, videos, reels, encuestas, transmisiones en vivo, preguntillas Absolutamente estoy más cerca de ustedes vía Instagram Así que por favor, ve a seguirme Así que nada, gente Ya saben, yo soy Cucu Y nos vemos en el siguiente video ¡Bitches!